¡Ajolá! ¡Te quedaste, Jolá! Mira, Jolá, mira, lo que te ofrece aquí, mira. ¡Jolá! No seas estúpido, chula, para acá. ¡El plátano! ¡El plátano! ¡El plátano! ¡El plátano! ¡Jolá! Yo también. ¡Jolá! 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 ¡Jolá, Jolá! ¡Jolá! 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 ¡Ya nunca sacaba! ¡Eh! ¡Eh, ¡CHEMÍLige! ¡Eh! ¡Ei! ¡Eh! ¡Que no toman! ¡No! ¡Esta, ya! ¡Esta, ya! ¡Es la más refrescante! ¡Una Presidente! ¡La mujer! ¡No fuerte! ¡Todo tipo de barro! ¡Todo tipo de barro! ¡Ay, mamá! ¡La ha vaciado! ¡Vá, pa' acá, mí, pa' acá! ¡Ay! ¡Son chicos malos! la mía nada más que la mía la mía ay mamá nosotras también el presidente aquí no no son importadas de nosotros, miren presidente y esto no va a llorar, eso que se da ahí, es un parol, no se va a la luz ponme su peliculita sin problema aquí está tu compañero, va a la habitación, va, vamos a darle eso, saludos para tu gente, eso ahí está Jorge, calladito que está, medio calentón, tiene sueño ahí está Mariela, encendía, la esposa del sismo, tío ok, la habitación, la habitación del tío, tío ven para acá, para que me llevo, a mí no hay tanto, ven aquí, aquí, aquí es un multo, un multo un multo mariela, con ti, mariela eso es Dani, votando, señor, aquí en la ciudad, en el Peñón, donde se vota bien que no le caben más coronas, tío me bebió con cuatro cajeros me bebió con siete cajas, cuatro Remy Martin, tres Genesis, cuatro chivos, veinte cinco pavos no sé qué hacer saludos a mis tías oye, saludos a mis hijos, a mi mamá la quiero mucho, a tu puto wow, un besote de dólares, con euros para tu primo Henry hey Henry, oye, estamos para ti te vamos a bajar oye, a ti, a ti Henry, a ti que miento estamos para ti, que te vamos a bajar para acá porque tú eres el cuarto único, tú solo oh,ora, ay, alas oye mamá la luz a ti, miré mírenme, mira, mirenme, mírenme, 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 paqué pa que no me abarre mírenme májame, 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 májame ay trusted me metole ahí, se me levantaron a 30 a mi mamá, mire, majame, pagā na variation a mi mamá y nada, la señora ¡Vá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Ya acabó... ¡Ya! Amaneció... Amaneció... Señores, esto es una ventana ahí. ¡Vá! Amaneció... ¡Vá! Era las 4 de la mañana. Pero ya son las 6. Y ya amaneció. Así que... ¡Voten bien! Ahí está con un compañero pasando. Está toda la vaina. ¿Sí, tú vas? ¡Sí, yo, ya! Esto que está ahí es la ventana. Que está amaneciendo. ¡Las 6 de la mañana! ¡Vá! 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 ¡A la calle! Tú lo pillas. Ok, ahí está mi chica, mi mamá, mi mujer, yo no me quiero, mi chula. Te amo, papi, te amo. Ya. Para afuera, a los moustalles, todo el mundo. Ya le viene, espera un momento. Estamos grabando, ahora vamos a grabar a Evelyn, ya para su habitación. Evelyn. Vamos a pasar a su habitación ahí ya. Oye, oye. Dame un minuto. Dame un minuto, un minuto, un minuto. Evelyn, aquí está Evelyn, aquí está Evelyn para su habitación, yeah, pa. Hola, pues ya está me habitando. Ella está arreglando, ¿verdad? Pa, oh, qué dice. Un poquito desarrreglada, un poquito embragueada, borrachita, chino, chino. No, lo que pasa es que yo estoy tranquilo, estamos en celebración. Pa, de al obvio, mami. Pa, ok, mami. Al obvio, y todos mis amigos, franquitos, chinos. I love you, bro. Pero no soy happy, no soy happy. Mirenme de arriba abajo. Pa, anyway. Pa, exacto. La chica de esa habitación. Está botando. Este es mi apartamento, tranqui. Bien, igual. Yeah, la fiesta fue en el apartamento de Evelyn. Oye. ¿Cómo te han visto esos apartamentos? Esta es la habitación. Estamos grabando para dar un trozo a los muchachos. Guapiti. Yigo. Venga, volvíme, mete para acá. Exactamente. Oh, shit. Aquí está Ocelito dormiendo. No lo hemos llegado. Pero vamos a hacer una grabación. Se lo ha hecho. Pa, di que estaba dormiendo, pero paró un dedito. Y dijo, fuck you. Pa, va, pa, afuera, pa, afuera. Ya. Paró. Fue el fútbol... Esto es una tierna, aquí está buen muchacho de los Bachuli. ¡Ey, vean! ¡Ey, vean! Fue lo último! ¡Ey, venido, vean! ¡Segurísimo, vean! ¿Cómo es que? ¡Ven el barrio de España! ¡Ey, vean! ¡Ey, vean! ¡Ey, vean! ¡Ey, vean! ¡Ey, vean! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Van a apostar, vean! ¡Van a apostar! ¡Ven! Mami, aquí mira Mami, hola Mi mami Mami, aquí mira Mami, ahí está claro que ya amaneció Ya amaneció hace rato A los muchachos del patio 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 Llinga a los muchachos del patio Perdóname si yo te quiero y sigo Entre cada miseria y los mundos de alas Allá, allá se bebe corona, allá se bebe presidente Pero aquí bebemos corona, corona Eso es para allá, para el barrio de los muchachos Imagínense, los que no tuvieron la suerte de llegar a los millonares Pero nada, imagínense, nunca es tarde si la dicha es buena No voy a dejar antes si llega a Trópez y Sánchez Y sin todo tanto miedo No voy a dejar antes si llega a Trópez y Sánchez Tanto miedo, tanto miedo que no puedo dormir Que no puedo querer, que estoy enamorado y no pensado Y que no es mentira Perdóname si yo te he lastimado Sin mi forma de amar para ti ya no tienes en ti No tengo más para nada, que no tengo allá Esa es la pareja feliz 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 y yo soy todo yo soy todo gracias a Dios dile, dile, dile que tu estas a eh como dicen tu estas a toda la aire esta es mi casa ese es el peñado se lo voy a escribir de arriba a abajo miren miren, miren como esta el dejado de Evelyn en los culares, miren con su esposo ella esta en su esposo toda la vaina miren, miren, le vuelvo un crossbow, miren, miren como esta miren, en amor, en amor en amor un besito, un besito un besito, un besito en amor le vuelvo un crossbow un besito un besito un besito un besito para la tarea a gente alegrina y nostalgia porque no gusta tener vida mía y no quiero que la vida Evelyn con su esposo un besito, un besito para la tarea cuando estén cuando estén en la santa cuando estén en la santa cuando estén en mi alma y y en la santa y en la santa cuando estén terminamos eso ya hablamos mañana si en la santa se no y no y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mamá! y ya. empregate de ellos, y ya. ¡Ah, pero tú eres para allá! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, no! ¡Eso elito más para que tanto! ¡Esta por favor! ¡Vamos a ti! Ese, dime, no sabes to' le majuote. Perdóname si yo te corto las alas. Te detengo en mi vida, hasta mi alma. Oye, dile algo a tu asígo allá. Oye, mi hermano, yo te he hecho la vaina aquí. Yo estoy bien. Gracias, papá Dito. Yo quiero poner bien a mi familia, yo no, yo, aquí, esta es una nueva vida, pero nada, para adelante, mira, corona, allá cuesta de, treinta y pico largo, casi siempre, esto aquí cuesta, uno, uno, veinticinco, aquí. Yo estoy con Evelyn, y con muchachos de allá del barrio, todas las vainas, aquí. Oye, hazme grabar mi baño, estoy dando miedo de perderte, este es mi baño, mami, míralo, que lindo, Estaba escuchando de delfín, de delfín, de delfín, de delfín, mi baño. Aquí está Evelyn, y José, ¿qué tú le vas a mandar a decir a Henry? ¿Qué tú le vas a mandar a decir a Henry? A ver, Henry, yo vivo allá ahora, lo primero que te voy a decir, que tienen que afeite esa vaina, ese culo, afeite, no me gusta ni, los tigres, así, otra cosa. Esa es la mamá de la mamá de Henry, loco. Oh, mi muero. No clave, ¿cómo? Mi suegra, ¿cómo está usted? Este es mi esposa aquí. Mira, se los quieren dar a los dos, entonces, aquí se está dando a Eddie. Y Henry es mi esposa. ¿Y Henry es la amante allá? No, Henry es mi esposa primero, pico. Henry yo lo hice mí en el liceo. Oye, monstruo. ¿Sabes ponerme más de... No, sí, pero es de pequeña cámara, loco. Pablo, Pablo. Tú le metes a cámara uno ya mismo en la cara, en los granos. Mira, mira, de Lomé, está con Pedro Martínez, para que ustedes sepan que es lo que. Ese es José, así, con el chico Eddie. Votando, porque no hay más nada. Aquí. Estamos mirando una televisión, porque imagínate. Tú sabes. Viendo la tele ahí, uh, no se ve bien, porque ustedes saben que es lo que. Estamos viendo una película nueva que salió. Los indios se matan por sus rajas, y yo por la de ustedes. Esa película es la última aquí. Salió nueva. Sí, miren la chica Evelyn ahí atrás, donde está, que está en cocinadera. Por favor. Ven. Pero ahora voltea a ti, grabate el tigre. Ven. Ven, entonces yo... Ven, grabate, ven para grabate, ven. No, aquí era yo que damos paro grabando los tigres, porque... Ajá, no hay maná. Aquí no tenemos maná que hacer después de esto. Ese es fe lo las cosas. Ahora es el chico las cosas. No, no sé. Gorritas las cosas. Colochecitos las cosas. Pantaloncitos de 755 mil dólares. Correditas bandos. Ajá. Y unos tenis por la maceta que quedó. Unos brines que se los van a mandar Henry ahora. Claro, sí, Henry, oye, son tuyos. Y se va a quedar de canto. Y se va a quedar de canto. Te van a mandar los tenis. Oye, estamos a mandar a Henry. Con la vaina. Estamos aquí grabando porque no hay maná, tú sabes. Ven. Estamos votando. Queremos coger para allá un día, hacer coro con ustedes. Cuidado. Yo me voy a durar yo con un chico. Aquí, que ahora es la esposa mía. Pero, tú sabes, porque el día tú la voto por otra. Porque está medio placa. Pero, ahorita, evita todas las vainas. Esas son... Digo. Los chamaquitos las cosas. Los chamaquitos las cosas aquí. ¿Tú sabes? Henry, la pinta entera es tuya. Y a ti te la vamos a comer. Oye, Henry tiene pinta que es que no la conoce. Esa no va a llegar. Desde que no se se vaya a mayormente, ya sabe que tiene lo tuyo. Tranquilito ahí y deja esta... Tú sabes. Ven. Un hombre leo muy sano. Dime cuál yo, hombre. Un hombre leo muy sano. Un hombre leo muy sano. La chica Ebe. La chica Ebe. Ah, porque son todas las cosas. Oye, los señores andan en la misma pinta, los dos. Ellos van a todo. Oye, cada uno, cada uno, uno por uno, manda un mensaje a su hija, primero usted. Ya. No, ey, saludito a mi bebé, que te quiero muchísimo. Mi niña, un beso para ti, mi amor. Tú sabes que viene para acá para el papi muy pronto, oíte bebé. Ya sabes. Rubia tu hija. Véselo con la niña. Rubia. Esa ahí sí. Te quiero muchísimo. Mi mayor deseo de verte, abrazarte, como es el chávez, porque en verdad no te conozco. Pero está bien linda la foto que me mandaron. Te quiero muchísimo, muchísimo. Y muchachos, un día bajamos para el patio y estamos todos juntos. Claro, que no te llamemos. Ey, se me queman los fritos. Oye, a mis hijos y a mi madre. A Jose, a Josmarlin, a Jean-Louis, a Hillary. ¡Uh! Un besote grandisísimo. A mi madre querida, a mis hermanos, Robert y Raulín, Deco, Marian, Rafi, Jochi. A toditos los quiero muchísimo de Cora. ¡Uh! Pa, pa ustedes, ve. ¿Y a tu marido o no a tu marido? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Esa es. Esa es. Ve. La reina mía. A todas mis tías allá. Que me vean aquí. Estoy chillin' con los tigres que me están pervirtiendo. A la mamá tu hijo. A la mamá tu hijo mandale saludos. A mi mamá un besote grandisísimo. A la mamá tu hijo mandale saludos. A mi mamá tu hijo mandale saludos. Tú sabes. A mi madre. A mi madre. A mi madre. A mi madre. A la mamá tu hijo. Sí, que la quiero mucho también. Y que la amasó. A mi madre. A mi madre. Que yo la amasó. ¿Por qué me están perdiciendo aquí mami? Porque para allá tú lo viste en la cámara. Si tú ves yo soy un delincuente. Pues por José. Felo tiene dos aretis. Oíste. Para que no lo vean. Se hizo uno de que al ombligo. Y un tatuaje de pala. Tú estás oñendo. Tú estás oñendo. Me hizo una flor en España. Me estás perdiciendo. y que para el verano lo ha tratado en el verano oye 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 que yo sé que tú estás bien allá verdad pero ya tú sabes que viene para acá este corillo te está esperando a ti y pronto vamos a estar juntos y este manito así que no te me desesperes que con yuca aquí muy pronto tiene tu cama aquí conmigo y al de con la ley bandera ahora ahora al gringo mi cuñado a mi suegra a mi suegra yo le tengo tu hija bien cuidada que a a a vamos a ver todos juntos los dos, yo no sé para qué me estoy grabando tiene una barriga que parece un poco oye, no te lleves de él, yo estoy por tu modelo, tú no te estás curando eso es de que me ven criticando de barriga pero no te lleves de eso, ya tú sabes, no te desesperes, estos tienen que estar aquí esperándote oíste, tranquilo, nos vemos allá al 20, yo te voy a entregar esta cinta para curarnos hoy en salud, por tanto, a los que no me conocen, va a ir gracias 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 gracias